En Viena hay diez muchachas, un hombro donde solloza la muerte y un bosque de palomas disecadas, hay un fragmento de la mañana. En el museo de Descarcha hay un salón con mil ventanas. Toma este vals, este vals, este vals con la boca cerrada. En Viena hay cuatro espejos, donde juegan tu boca y los secos. Hay una muerte para piano, que pinta de azul a los muchachos. Hay mendigos por los tejados, hay frescas maldas de llanta. Toma este vals, este vals, este vals que se muere en mis brazos. Este vals, este vals, este vals, este vals, decir de muerte y de coñar, que moja su cola en el mar. Porque te quiero, te quiero, amor mío, en el desván donde juegan los niños. Soñando viejas luces de Hungría, por los rumores de la tarde tibia. Viento, ovejas y líneos de nieve, por el silencio oscuro de tu frente. Toma este vals, este vals, este vals que te quiero siempre. En Viena bailaré contigo, con un disfraz que tenga cabeza de río. Mira qué orillas tengo de jacintos, dejaré mi boca entre tus piernas. Mi alma en fotografías y azucenas, y en las ondas oscuras de tu andar. Quiero, amor mío, amor mío, dejaré mi boca, viola y mi sepulcro las cintas del mar. Quiero, amor mío, amor mío, dejaré mi boca, viola y mi sepulcro las cintas del mar. Ay, 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 ay. Toma este vals, este vals, este vals, este vals de quebrada cintura. Este vals, este vals, este vals de muerte y de coñac, que moja su cola en el mar. Este vals, este vals, este vals, este vals de quebrada cintura. Y de muerte y de coñac, que moja su cola en el mar. ¡Bravo! ¡Bravo!